Bueno, sabíamos que después de la Copa teníamos que trabajar con sacrificio y humildad para intentar achicar la diferencia en la anual y bueno, lo estamos haciendo con mucho trabajo. Creo que con mucho sacrificio estamos intentando hacer las cosas bien. Con Viatre en cancha, ¿qué te cambia a vos el juego? No, seguramente Lucas es uno de los que más me sorprendió porque tiene una técnica muy buena, nos hace jugar a todos, es un 9 un poco atípico porque sale a buscar la pelota como si fuera un enganche y ordena mucho, creo que nos da una experiencia que solo él puede tener. Se viene un rival difícil como Danubio, ¿qué tipo de partido te esperás para el fin de semana? Sí, es un rival difícil, es una cancha difícil, ellos juegan un buen fútbol y salir y también que la gente te acompañe es una presión linda. Bueno, yo lo disfruto por lo menos. ¿Pero futbolísticamente cambian algo? No, 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 creo que no. Seguramente sí, es una cancha chica y pienso que va a ser un partido muy lindo de jugar.